Lo que también es divertido es el rapel. ¿Usted sabe qué es el rapel? Bueno, si no sabe, se lo vamos a mostrar ahora. Nos vamos a ir a la Ciudad de La Paz para que vean esta modalidad. Es muy deportivo, tenés que tener físicamente condiciones para hacerlo. Y para ello vamos a mostrarle esto. ¡Hola, Miki! ¿Estás ahí? Dani, querido, ¿cómo estás? Buen día. Estamos realmente ansiosos. Un cúmulo de sensaciones porque vamos a practicar deportes extremos. Empezamos este contacto mostrando ahí la iglesia de San Francisco, nuestro bate, un lugar realmente representativo, icónico de la sede de gobierno, visitado por turistas nacionales e internacionales. Un panorama realmente maravilloso, postales inolvidables que solamente ofrece Chocqueago Marca. Ya, mucha atención, fanáticos de los deportes extremos, de la aventura, de la adrenalina. Estamos con Kevin porque vamos a realizar en instantes nada más descenso urbano, 50 metros, 17 pisos. Papá querido, me muero de miedo. Exacto, estamos a minutos de iniciar una aventura. Miki, Miki, Miki. Un desecho controlado de 50 metros, de 17 pisos, así que no se vayan a perder eso, que va a estar muy emocionante. ¡Dani! Querido Miki, esperá, orientame un poquito. Están en un edificio, ¿a qué altura están más o menos del piso? A ver, bueno, obviamente sumándole, descontándole la altura de la paz, pero digo, ¿a qué altura están más o menos del piso más cercano? A ver, ¿cuál es la altura, el piso más cercano? Dijimos 17 pisos, 50 metros, si puedes complementar toda esa información, hermano. Exacto, son 17 pisos, son 50 metros de descenso, una caída libre de 20 metros que va a estar fatal. Un equipo certificado de lo más alto, así que en seguridad estamos al 100%. Invitamos a todas las personas que estén viendo este canal ahorita, que se puedan observar acá, estamos en el centro paseño, a minutos de realizar un descenso de 50 metros. Ya ves. ¿Dani querido? Ya ves que ya me dio pánico de verlo nada más por acá, no te puedo... Oye, estás bien agarrado, bien aferrado, ponete 400 sogas, agarrate de todos lados. Me imagino que las normas de seguridad son la clave y lo más importante en este tipo de deportes, deporte de adrenalina y súper, súper, voy a llamar peligroso si es que no lo haces con las condiciones adecuadas. ¿Verdad? Efectivamente, lo planteaste muy bien, querido Dani. Todas las varillas de bioseguridad y de seguridad correctamente aplicadas. No solamente es la adrenalina, sino también brindar ese confort, si vale el término, a todas las personas, hermano querido. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que llevo puesto rápidamente si me describes? Claro que si estamos usando un arnés de pecho y uno de cintura para tener un equilibrio perfecto a la hora de realizar el descenso, usamos cuerdas Black Diamond de 50 metros que tienen alta calidad en resistencia. Estamos a 100% en bioseguridad también, entonces no hay nada que preocuparse, estamos acá para entretener, para realzar el turismo que es lo que realmente queremos. Excelente señores, muchísima atención porque compañeros en el siguiente contacto ya vamos a estar haciendo esta actividad, Dani. Deseame toda la suerte, mandame buena vibra, buena energía. Sin duda, querido amigo, claro que sí. Porque de verdad sí, hermano querido, estoy un poquito nervioso. Anda preparándote, yo igual confío mucho en lo que estás haciendo, pero un padre nuestro no te vendría nada mal, de todas maneras. Un abrazo enorme, tengo un montón de preguntas para hacerle, pero a la vuelta cuando hacemos el segundo contacto. Te quiero, Miki, amigo, te quiero mucho, por si acaso. Miki, en todo caso, dejale los 15 bolivianos a alguien, ahí lo que nos debe. Un abrazo grande, nos vemos en un ratito.